La diócesis de Barranca Bermeja, la parroquia, Santuario Divino Niño Jesús y en Lacer Televisión queremos en esta Navidad hacer caridad con los presos de la cárcel distrital de Barranca Bermeja. Lo vamos a hacer a través de la entrega de unos kits de aseo personal. El valor de cada kit es de 27 mil pesos. Donación que toda la comunidad de Barranca Bermeja puede hacer llegar, sea a través de Almacenes La Quinta o a través de las cuentas de la parroquia Santuario Divino Niño Jesús o en el despacho parroquial o también pueden hacer llegar la donación a Enlace Televisión. ¿Cuál es el ideal? Que nuestros presos, aquellos que están privados de la libertad, puedan tener una persona, una familia que en este año les dice Feliz Navidad. Ojalá que todos se puedan unir a esta campaña que va hasta el 20 de diciembre, el 22 de diciembre haremos la entrega. Agradecemos a todos su colaboración. Dios bendiga y multiplique su generosidad. Es Navidad, tiempo de hacer caridad con los prisioneros de nuestra cárcel distrital.